Fede Matavos, integrante de Team Mugendra, el único que gana. Ahí también tenemos el único de lucha de Racing. ¡Abo Racing! El único que juega a D.V.A. en el país. Tenemos uno de cada uno, son raritos los Mugendra. Contame Fede, ¿por qué elegiste el Mazo? Te gusta muchísimo Nuevo, me parece un DJ muy icónico. Caca o Moco. ¿Cómo? Caca o Moco. Caca es suca, a mí lo tengo. Ponga en los comentarios Team Caca o Team Moco. ¿Y qué te llevó a elegirlo por el formato? ¿Qué te gusta del Mazo? Me gusta muchísimo. Primero, lo amo al DJ de odiarlo, de que te toque el DJ World. Y ahora que de golpe es un DJ viable en el meta, me parece increíble. Poder hacer removal quitando DP es algo muy útil junto a poder hacer de DJ. Me parece un combo que es muy difícil de equivocar. Ok. Huevos. Huevos. Base negra, ¿no? Sí, base negra. La mejor. Estoy con el toco. No sé si es la mejor. Al revés, Matav, al revés. No. Una vez llegara, no me lo guardé, boludo. Es verdad. El toco es una foronga, pero bueno. Pero bueno, mejor que el Paco. Sí. Igual creo que voy a probar el Kyoko, que lo veo al chaboncito que lo está usando. Me gustó. Acá esta parte no me voy a acercar mucho. Estamos en la parte importante. A mí esto es lo que me gusta. ¿Por qué eso y no Chikung? El duro te habilita. Primero, si vas a hacer un Monsai X, se juega a algo, vos le podés sacar de pie al otro. Si estás en base violeta, eso lo podría hacer el D-Fit. Y lo segundo, como se juega a cuatro bujos, esto te habilita tener siempre un rookie en mano. Bueno, se sale, ¿no? Pero te habilita mucho a tener rookie y poder seguir saliendo y seguir pegando. Eso lo dije en realidad. Es verdad. No te importa el tema. ¿Por qué solo hay un alter? Porque me gusta más el arte de Watanabe, pero a Koki lo quiero más. Cuéntekeshi, papá. Ok. ¿Los Chikuri no jugarás Chikuri por ahora? Chikuri no, porque me encontré que a Blue Fair le ganás igual. A Security perdés igual. Entonces, en medio que cualquier situación que te hiciera Chikuri no me importaba. De cuatro, yo uso uno del Gere. Esto se combina a Piola con la Venumon. Para poder clavarle a Buse Gritty más uno ahí de la nada. Para poder trallarte el Platino. Ahí me gustan dos de estos. Y tres de estos. Esto para poder seguir llegando de la mano. Por lo general también me encuentro que si vos jugás contra Mirage, también medio que ya la comiste esto y todo lo que sea. Seguir robando no está mal. Porque te ayuda a ganar las otras partidas. ¿Tres de bicho solo para pegar con Jammie y Rush? ¿Algo mal usarlo? Para Jammie y Rush, sí. La verdad no mucho más. Y el bloque. Está muy bueno poder enchufarte todo con tu bonsai y meterte algún bloque al de la nada. Igual por lo general si estás en ese estado. Si estás en la vía. Sí. Pero bueno. Esta es la parte que no haría. Cuatro de todo esto. ¿Qué opinás de la gente que juega el Monza vegano de 2014? No me gustan. Qué sé yo. Lo necesitas para poder jugar el Mazo. Que pongan la guita, no? Sí. Para jugarlo, por lo menos para tocar el torneo. Los chilenos, güey. O tener la chance. Estos me los ayudan a conseguir luchitos. ¿Qué te hace? Nos fuimos allá a jugar con Piz, que grande. Nos peteamos de ese día. Dos de Guacomonsai. A veces te van a subirlo a tres. De Digi. Es lo que hacen. Esta es la parte cuatro. Y tres. Acá lo que quiero probar es mandar de uno a Zulong Ace. Pero la verdad es que como no estuve teniendo tantos torneos, no quería inventar nada. Igual la recomí hoy a uno de sus tres. No se puede ganar siempre. No se puede. ¿Qué se le va a hacer? El Rubin, porque es increíble. Merciful es lo que se está jugando ahora todo. La verdad. Cartonazo. Tengo ganas de subirlo a dos, también. Me está resolviendo muchas más cosas de las que pensé. Y me sirve bastante contra Securities. Quantum es esas cosas que tal vez juegan. ¿Qué opinás? El Quantum es la segunda que tengo más ganas de meter. Pero la verdad era el 7. Siento que esto es lo que más te resuelve. Si jugaba a base violeta, metería los Defeat. Pero la verdad con estos tres yo estoy muy contento. De X-1. Si, no. De X-1. Lo corrí, después lo saqué. Siento que depende del meta. Ahora como está pasando que hay mucha finita. Está bien. Esto te puede llegar a salvar de unas pilas complicadas. El de X-1 la verdad que no. A los humos te sabe el mierda. Pero no te resuelve nada que no te resuelva el coin. Para mí. Muy bien. Si, forro tu profile. Para vos, por favor. Es que estoy mirando. Easy. Es verdad. Y bueno. Pero para que después no quede... De Thamer 2 a Tsuki me parece más que suficiente. Más mucho falopa. Un Lui. Que puede llegar a salvar para ir meterte un golpe más. Pero es una bandida. Una prota. Si. Una prota y una Heavy Judgement. Esta es de... Si sale de seguridad me salvé. Si. ¿Que ha pasado? Ha pasado. Se salió. 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 Con algo de 15. De 12. O con la Yachi. Las veces que gané fue así. Saludos y agradecimientos. a todos. A todo mi team. Por supuesto. Te quiero mucho. ¿Mugendo? ¿A los 04? Sí. A los 04. Sí. Mugendo a 04 papá. Cimiento Muchito. Gran canal. Papío también. Te acompaña a los mediodía. A Fakku. A Fakku. A Fakku. Fakku que pobrecito siempre está de camarógrafo ahí. Y a mi mamá. Oh. Tiene que ver el video. Suscribite. Suscribite.